bien este vídeo es para mostrarte cómo activar tu vip en el cacao talk lo primero es obviamente tenemos que tener la aplicación ya creada del cacao y nada empezar el proceso luego que la aplicación está creada debemos descargar vinance tenemos que tener vinance porque en vinance es que vamos a hacer la compra de la moneda usdt y los vamos desde vinance enviamos el dinero el cacao talk lo que haremos es esto nos vamos tenemos que comprar el saldo obviamente vamos a p2p trading y ahí seleccionamos el comprador yo hice un vídeo también de cómo de cómo comprar esa parte lo voy a ver pero si quieren si tú quieres te puedo mandar el vídeo de cómo cómo comprar seleccionamos un comprador en este caso le recomendaría a que esto champions si a la hora de comprar está disponible ya que le he comprado en varias ocasiones y me ha quedado bien recomiendo también a este 2000 cripto porque está verificado y también por la cantidad de órdenes que tiene y de él se puede también bueno está restringido pero en caso de también le pueden comprar por la cantidad de órdenes que tiene bien yo no voy a comprar porque no necesito ahora mismo pero tienen que comprarlo aquí una vez tengan ya su saldo comprado ya sean 100 si van a recargar este el vip 1 vip 2 vip 3 cualquier vip que vayan a comprar tiene que comprar siempre un dólar más de lo que vale el vip porque te cobra un dólar de comisión vamos a suponer que vamos a comprar aquí la cripto champions tienen que ver siempre las reglas que tenga el vendedor en este caso dice bancos reserva y popular no aceptas depósito de tercero no acepto transacciones estén bancarias LVTR o BRS que si o que bien esas son reglas del vendedor es muy importante que la sepan porque yo por ejemplo no puedo comprar o no puedo depositarle desde mi cuenta para comprarle o sea para comprar desde la cuenta de un amigo no sé si me entendí o sea yo en el binance de la o sea en la cuenta de binance de un amigo no puedo hacer el depósito desde mi cuenta de banco porque ya hay un o sea se está haciendo negocio entre tres personas entre de un tercero tiene que ser de tú del vendedor y del que está comprando el que está comprando tiene que tener su cuenta de banco y depositarle por el mismo entonces como le explique no vamos en este caso necesitamos la cantidad exacta con cripto monedas supongamos que vamos a activar el vip 3 el vip 2 perdón el vip 2 son 300 dólares no podemos comprar exactamente 300 porque como le dije le cobra un dólar de comisión entonces tenemos que comprar 301 eso le va a ser un total de 17 mil 700 un momento un momento un momento de 17 mil 700 98 bien supongamos que ya compramos el saldo todo bien luego de eso que tengamos el saldo nos vamos a billetera en billetera le vamos a dar a retirar aquí me aparece esa ya porque ya yo he enviado el dinero a la plataforma pero deben de buscar en caso de que no aparezca buscar la moneda usdt listo aquí donde dice dirección vamos ahora a la plataforma y buscamos la dirección que es donde vamos a enviar el dinero metemos el cacao ya yo hice mi retiro va a llegar mañana ehh bien vamos a vip supongamos bueno yo para poder coger el cosa tengo que entrar el vip 4 ya no puedo entrar el 1 no me permite no sé cómo hacerlo pero más fácil vamos el 4 le damos donde dice únete ahora dice quieres que le cueste 1000 usdt a unirse al vip 4 le damos que si me dice que tengo balance disponible 1.6 usdt y le damos a automatic payment algo importante y bueno a la vez es que si se fijaron yo tengo ya el vip 3 el vip 3 cuesta 600 dólares el vip 4 cuesta 1000 dólares pero para yo hacer un upgrade una mejora al vip 4 no tengo que pagar 1000 dólares tengo que pagar simplemente la diferencia que son 400 me explico ehh el vip 3 cuesta 600 para yo comprar el vip 4 solo me faltarían 400 hay completos los 1000 eso es algo super bueno de la plataforma que es un punto a favor de los de nosotros los vip ehh bien entonces una vez estemos aquí vamos a copiar este esta dirección que está aquí abajo subrayada le damos al cuadrito la tocamos simplemente ahí está copiada ya eso sería todo aquí la pegamos aquí ponemos la red siempre la red va a ser tron o tron trc 20 como le dije comisión un dólar tiempo de llegada dos minutos o sea que una vez yo haga el retiro de aquí me va a llegar el tiempo que tiene para que me llegue el cacao toc a la plataforma es de 0 a 2 minutos y el monto mínimo son este 10 dólares entonces dijimos que íbamos a activar el vip 3 supongamos que compramos ese o sea compramos la cantidad si envío 300 dólares me van a llegar aquí dice que la cantidad a recibir son 299 por eso lo dije anteriormente que compren 301 301 me va a llegar 300 dólares completo ahí yo compro ya el vip 2 bien ya alguna vez esté todo completado le das a retirar y me dicen no es suficiente porque porque no tengo dinero suficiente lo que tengo son 4 usdt en la cuenta mía pero así es como se hace una vez tengan el monto hacen estos pasos ponen su monto y lo envían le dan a retirar luego siguiente y luego siguiente y listo en un proceso de dos minutos le va a llegar su dinero al cacao toc ya una vez llega automáticamente se va a comprar el vip o sea se va a activar automáticamente no tienen que activarlo y van 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 a poder empezar ya van a poder empezar a hacer las tareas del vip que compren en este caso si compras vip 1 vas a poder hacer tres tareas diarias te van a pagar 1.3 dólares por cada tarea en total son 3.9 si compras vip 2 te van a pagar 1.5 por cada tarea en total 8 tareas diariamente serían 12 dólares al mes 360 dólares o sea se puede decir que por cada o sea cada vip se recupera la inversión al mes con el vip 1 son 117 al mes obviamente siempre y cuando completen las tareas vip 2 son 300 al mes son 360 siempre y cuando completen las tareas el vip 3 sube el precio igual cada tarea te la van a pagar a 1.8 y son 14 tareas en total ese es el que tengo actualmente por eso yo estoy ganando diariamente este 25 dólares me pagan una comisión por lo referido que he hecho y vip 4 que es para donde vamos ahora te paga 2 dólares por cada tarea en total 22 o sea diariamente te vas a ganar 44 dólares imagino que si son mil dólares que vale al mes tú le sacas 22 por 2 son 44 por 30 al mes al mes son 320 dólares y el vip 5 te paga 2.3 dólares y en total tiene que hacer 360 tareas diario lo que vale el vip 5 son 3000 dólares una cosita tres mil dólares por 57 son 171 mil pesos dominicanos vamos a poner 2.3 por 60 son 138 dólares diario siempre y cuando completan las tareas por 30 al mes son 34 mil 140 dólares por 57 235 mil 980 pesos o sea al mes que estarías ganando es mucha la ganancia pero también es mucha la inversión nada eso sería todo y nada mete mano no 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 En verdad no estoy conversando, pero ya se está pasando